Una de las preguntas frecuentes entre los emprendedores son ¿Estoy creciendo mi negocio de forma adecuada? Cuando iniciamos una empresa es común creer que no se puede influir en el ritmo de crecimiento, pero estamos equivocados. Se trata de analizar la situación de la empresa y evaluar tanto el volumen de clientes como el volumen de facturación.